Vamos con otro contenido más de ArmagaFX y hoy vemos ¿El dinero hace la felicidad? Pues no. En realidad, solo hay dos cosas que pueden hacerte feliz. La serotonina y la dopamina. Los dos neurotransmisores más importantes del cerebro. Y este es otro de los temas que nos apasionan, tal vez porque nos guste también esa psicología que va unida a los mercados, esa psicología de masas. Y vamos a analizarlas rápidamente para ver cómo podemos ser felices. Los efectos de estos productos químicos naturales han sido estudiados y vinculados a numerosas funciones del cerebro. Aunque pueden funcionar de una forma diferente, tienen distintos objetivos y la deficiencia de una u otra puede provocar diferentes síntomas en el cerebro. Y es que conocer la diferencia entre ambas puede suponer un punto de inflexión para empezar a conocer qué son y cómo puedes favorecer la producción de una o de otra. Vamos con la dopamina. Uno de los neurotransmisores que utilizan las neuronas para comunicarse entre ellas. Es una sustancia que se produce por nuestro propio cuerpo humano, pero que también se elabora en laboratorios. Es el neurotransmisor del placer, entre otras cosas. Frecuentemente se ha mencionado que es la causante de las sensaciones placenteras, la sensación de relajación. Sin embargo, la dopamina y el resto de neurotransmisores influyen en mayor o menor medida en todo el funcionamiento del cerebro en general, en todos los procesos emocionales, cognitivos y vitales que se llevan a cabo en ese momento. La dopamina, entre sus funciones, también regula la memoria, los procesos cognitivos que son asociados al aprendizaje. E incluso se ha visto que tiene un papel importante en la toma de decisiones. Y aquí vamos viendo por qué estamos llevando a cabo este vídeo y mostrándote la importancia de estos neurotransmisores en lo que es nuestro estado emocional. Porque además está involucrada en el complejo sistema cognitivo que nos permite sentir motivación y curiosidad por algunos aspectos o terrenos. ¿Tiene algo que ver la dopamina con tu personalidad? Pues sí, parece ser que sí. Puede ser uno de los factores a tener en cuenta a la hora de saber si una persona es más introvertida o extrovertida, más cobarde o más valiente, más seguro o inseguro. ¿Eres de esas personas que disfrutan operando asumiendo riesgos? ¿Te tirarías en paracaídas? Responder a estas preguntas quizás también tenga que ver con tu edad. Pero hay un nuevo elemento que desde la neurociencia ha sido detectado como un importante factor a la hora de predecir esta propensión a disfrutar con los riesgos y las emociones fuertes. Cuando aprendemos algo que nos satisface, la dopamina activa el hipocampo para que retenga esa información. Y por último, para finalizar con la dopamina, comentarte que es el encargado de la sensación de placer. Otro estudio reportó que el vínculo entre la motivación y la dopamina es cierto, puesto que se demostró que las personas más enfocadas a cumplir con ciertos objetivos exigentes eran las que más dopamina tenían en su córtex prefrontal y en su cuerpo estriado. La dopamina hemos visto que es el responsable de nuestra felicidad, excitación, motivación, neurotransmisor excitante. La serotonina es, por otra parte, un neurotransmisor inhibidor, responsable de nuestros estados de ánimo, supresión del dolor, el ciclo del sueño, comportamientos sociales. Vamos a ver qué influencias puede tener la serotonina en nuestro comportamiento. Y es que la producción de esta sustancia por parte de nuestro cuerpo puede tener efectos que influyan en nuestra manera de sentir y comportarnos. Lleva a cabo el mantenimiento básico de la integridad de nuestro cuerpo que asociamos a la serotonina. La regulación térmica influye sobre el deseo sexual. La correlación entre los niveles y la líbido son muy altos, tanto a la falta de deseo o apetito o a la aparición de conductas orientadas a la satisfacción. Y no solo queda en el deseo sexual, también tiene un efecto sobre la capacidad que tenemos de enamorarnos y sentir amor por otra persona. Sirve también para estabilizar el estado emocional del ser humano ante situaciones de tensión. Las personas más impulsivas y violentas tienden a tener menos niveles de serotonina, actuando sobre puntos clave del cerebro que aquellas que son más pacíficas. Hay que tener en cuenta una cosa. El placer no es lo mismo que la felicidad. La dopamina proporciona placer y es adictiva a corto plazo, de excitación, con lo cual es altamente adictiva. La serotonina va más vinculada a la felicidad. En cambio, no es adictiva como la dopamina. No es de corto plazo, es de largo plazo. Se siente en aquellas personas que están invitadas a dar y a compartir, a ser voluntarios y protagonistas de ayudar a terceros u otras causas que no sean su propio beneficio. Hace que se sientan bien llevando a cabo este tipo de tareas. Con lo cual, cerramos el vídeo llegando a la conclusión de que el dinero no es el que hace la felicidad, son estas hormonas las que llevan a cabo el proceso y cada uno las podemos motivar de una forma o de otra, con el dinero o sin el dinero. Con esta pequeña reflexión podemos ver que, realmente, visto desde el plano de la naturaleza básica, al fin y al cabo somos animales, la felicidad es solo una sensación producida por estas hormonas. El modo de alcanzarla dependerá única y exclusivamente de la personalidad de cada uno. Y con este mensaje desde ArmagaFX pretendemos decirte que no busques la felicidad tratando de buscar al dinero, sino sé feliz durante el camino y el dinero fluirá solo. Un saludo de Claudio Alcaraz, que ha desemplazado a un próximo vídeo. Gracias por ver el video.